Bienvenido una vez más al canal de Marketing Gastronómico, el lugar donde vas a encontrar un montón de ideas, estrategias, casos prácticos para que puedas hacer crecer tu negocio y aumentar tus ventas. Hoy quiero compartir contigo un caso realmente espectacular. En cuanto lo conocí, dije lo voy a grabar, voy a hacer el resumen, lo voy a contar en el canal porque sé que va a ayudar a muchísimas personas, sobre todo a tomar acción. Tomar acción en estos días que son confusos, frustrantes, que hay tantos cambios, tanta incertidumbre, entonces esto va a arrojar luz, que es lo que a mí me encanta hacer tanto con la Escuela de Marketing Gastronómico y con este canal. Entonces este caso práctico se trata de un restaurante no de cadena, individual, como puede ser tuyo, familiar, que pasó de vender 0 dólares, en el caso de Estados Unidos, a 3 millones en facturación estimada para 2020. O sea, es realmente increíble. Bueno, vamos a ir directo al grano. Él es Bent Hansen, es el propietario de este restaurante que se llama Los Gringos Locos. ¿Qué te parece el nombre? La verdad que a mí me pasó muchas gracias, me recordó incluso un poco al de los pollos hermanos de Breaking Bad, la verdad, medio risa el nombre. Él sintió en marzo, como a toda la gente le pasó, que estamos viendo unos cambios constantes que no paran, ¿no? O sea, que es como algo realmente que es como decir, por favor, ¿cuándo va a parar todo esto y va a volver a la normalidad? Pero él se sintió así, ¿no? Y seguro que además te van a aparecer estos cambios bastante, bastante familiares a ti. Lo primero, el cierre inmediato de los negocios. De un día para otro le dijeron, mira, Bent, lo sentimos mucho, Bent y todo Estados Unidos y todo el mundo, hay que cerrar urgentemente todos los restaurantes para frenar esta pandemia. Luego él sintió bastante inseguridad propia de la familia, luego del personal, de los clientes, qué hay que hacer, cómo hay que protegerse, cuáles son las medidas de limpieza, las medidas de protocolos de higiene. Yo misma compartí aquí en el canal y en la escuela, en el blog de la escuela, un artículo bastante extenso sobre protocolos que me imagino que habrás visto de apertura, de higiene, de todo lo que había que hacer. Pero en marzo nadie sabía nada, ¿verdad? Ahora ha pasado el tiempo y ya tenemos todo súper claro qué es lo que hay que hacer, pero en ese entonces era un desconocimiento total. Cuando se supo que había que tener urgentemente mascarillas, guantes y todos estos medios de protección, ¿qué pasó? No había en ninguna parte, te suena, ¿verdad? No había dónde comprarlo. Luego hubo un aumento de costes. Si hay una bajada total de ventas, todos los costes de personal, de insumos, de alquiler, ¿qué pasó? Pues se pusieron por las nubes, algo realmente imposible de asumir. ¿Qué pasó luego? Algo que bajo mi punto de vista ha sido sorprendente, el poco apoyo de los inquilinos ahora de los alquileres. Tengo alumnos de la escuela o clientes en asesorías que cuando conversamos este tema, porque es algo vital para poder sobrevivir, bajar el precio de alquiler cuando no hay facturación, y me ha sorprendido bastante con este poco, poco apoyo, lo mismo que le pasó a él. Y además, como ya para rematar todo este escenario bastante frustrante, es que ¿cuál es el camino a seguir? ¿Quién sabía en marzo o en abril qué es lo que había que hacer? Aunque había personas que compartían ideas, como yo tal vez atrás de este canal, intentando dar guías, consejos, pero oficialmente, hasta el día de hoy puede ser que no haya una guía clara de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Ben? Se sintió totalmente a la deriva, solo ante el peligro. De hecho, él decía que se sentía como en un precipicio y sobre todo sintió solo. Eso es como que lo que más claro él dejó en este caso, que estuve estudiando, que decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me va a ayudar? Y lamentablemente nadie lo va a ayudar, él tenía que hacer las cosas por sí solo. Como te digo, él es un restaurante independiente, no es una cadena. Entonces dijo, bueno, aquí tengo que tomar medidas, tengo que pasar de la frustración a la acción, porque si no me van a comer todos los competidores y justamente las grandes cadenas y me tengo que mover. Mira, aquí está un pequeño gráfico de las ventas que él tenía en 2017, cerca del millón de dólares, 2018, ya vamos casi por el doble, millón 400, 2019, casi 3 millones y 2020, pues se quedó con la facturación que tenía en el febrero y lo poco y nada que pudo facturar en marzo. Imagínate, o sea, esto es lo que le pasó a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que él hizo? Como decir, a ver, ya, medidas urgentes para hoy, independiente de las acciones que vamos a realizar para poder recuperar clientes, aumentar la facturación, que es lo que vamos a hacer ya corriendo, urgente, para poder paliar estos costos tan altos que nos están comiendo a todos, ¿no? Entonces, redujo la plantilla al 40%, lo primero, depende del país que tú estés, tú también habrás hecho algo similar, con subsidios, otros sin subsidios, bueno, cada país tiene su diferente manera de actuar. Esto es lo que hizo él, redujo el horario automáticamente, en vez de estar todo el día abierto, pues puso espacios más razonables para que pudieran ser los costos más asumibles. Luego dijo, mira, aquí hay que aprender a realizar delivery, domicilios, take away, sí o sí, no es algo que él lo haya hecho, como lo ha pasado yo creo que el 99% de restaurantes del mundo que estaban muy cómodos con sus clientes, con su restaurante precioso, con su buena comida, atención, y con eso ya estábamos listos, salvados para poder sacar el negocio adelante. ¿Qué pasó? La única manera de generar ingresos era a través de domicilios y delivery y take away. Entonces, él, como todo el resto de la humanidad, tuvo que aprender solo, buscando recursos en internet o apuntándose a alguna formación, y buscando cómo había que hacer esto de una manera rentable, ya sabes que no es llegar y pasar la carta al 100% a delivery, sino que hay que tomar una serie de acciones para que realmente sea rentable y sea exitoso, ¿no? También tuve que cambiar la página web, el sistema de pedidos, tuvo que poner los famosos botones de pedido online, recogida en tiendas, take away, etc. Y luego dijo, mantengo la esperanza de que las cosas mejoren, que también me imagino que a todo el mundo le ha pasado, decir, por favor, que esto pase una vez, pero luego se dio cuenta que la esperanza no es marketing, y el marketing no es otra cosa que una estrategia que te hace atraer clientes a tu negocio y aumentar las ventas. Entonces, como el marketing de la esperanza directamente no existe, él dijo, bueno, paso número uno, voy a tomar acción. Y la acción se toma rápido. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tienen los restaurantes independientes es que no tienen que reunirse con el director de operaciones, el director de marketing, el director del director de los directores, sino que son cosas muy rápidas que tal vez tiene que tomar él consigo mismo, con su esposa, con su familia o con sus dos, tres personas que dirigen el negocio y se acabó. Entonces, esa es una ventaja que también creo que tú, si tienes un restaurante independiente, familiar, solo tuyo, aunque tengas dos, tres restaurantes, pero es tuyo, esto es mucho más rápido. Las grandes cadenas, los hoteles, eso funciona de verdad mucho más lento, y si trabajas en una cadena de estas hoteles, sabes que eso es así. Entonces, él dijo, mira, la rapidez es igual a dinero. Mientras más yo tarde en tomar acción, menos dinero va a entrar a mi restaurante. Entonces, dijo, a ver, ¿en qué voy a ser rápido para que las cosas vayan mejor? Decisiones. Entonces, no se estuvo dando vueltas y vueltas en qué hago, qué no hago, esta idea. Sí, no, o sea, vamos a tomar decisiones rápidamente y luego lo único que puede pasar es que no funcionan, pues las volvemos a cambiar, ¿vale? Pero no uno puede estar meses y meses tomando ideas, que si las vamos a tomar en acción, sí y no, las hay que hacer rápido, ¿no? Luego las ideas en acción, y esto te lo podría decir cualquier experto, consultor, empresario, director de empresa, es que las ideas, cuando no son ejecutadas, solo quedan en ideas. Cuando son ejecutadas, son estrategias que te pueden dar dinero. ¿Cuántas ideas has tenido tú mismo, por ejemplo, tú misma, que las has dado vueltas y vueltas a años y no las terminas de sacar adelante por distintas razones? Pero entonces esas ideas no quedan en dinero, quedan en un cajón, ¿qué se dice, no? Y luego dijo que todo lo que hiciera, todas las ventas, todos los productos, tienen que ser rentables. O sea, que no se trata de vender un postre, vender dos cafés a domicilio, porque eso no es negocio para nadie. Entonces, tuvo que tomar todas estas decisiones rápido. Bueno, vamos a ver cuáles son todas las opciones que Ben tomó y que resultaron muy, muy rentables, como vas a ver a lo largo de todo el vídeo y sobre todo al final en aprendizajes que vamos a sacar, que espero que tomes nota, porque de verdad, este caso práctico, si haces la mitad de lo que hizo Ben, te va a traer bastantes beneficios. Lo primero que hizo fue decir, vale, se acabó, como te digo, esa venta unitaria de un trozo de tarta, de un par de cafés, unos helados, como hacen algunas personas que además conozco, sino que no vamos a vender más a la carta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear packs familiares para aumentar el ticket medio. O sea, esto lo he repetido hasta el cansancio en otros vídeos, en conferencias, en asesorías, que no vale vender, como te digo, unitaria, que crear packs, ¿no? Esto automáticamente te sube el ticket medio y también ayuda a que la gente se decida, porque tú sabes que si tienes una carta de 100 productos, algo que ya sabes, que tampoco recomiendo para nada, la gente se empieza a hacer su menú solo, ¿no? Vale, pues agrego este entrante, este segundo, esta bebida, este postre, y a feal tardan una eternidad y lo más probable es que elijan incluso, como están razonando tanto, por precio y no por la experiencia o por los sabores. Cuando tú le dices a la persona qué es lo que tú ofreces directamente y qué es lo que ellos tienen que comprar, lo compran mucho más rápido. Por eso los menús de degustación funcionan tan bien, los menús cerrados de menú del día, los menús de noche y todos los eventos que se realizan, ¿no? Entonces, él en concreto dijo, fuera carta, vamos a crear estos Family Meals, vamos a aumentar el ticket medio, perfecto, tick, resultó. Además, vamos a hacer unos especiales diarios. ¿Qué significan estos especiales diarios? Crearon un weekly line-up, como ellos dicen, que todos los días, como puedes ver, había un producto, una actividad, un descuento, algo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que a la gente también le gusta planificar lo que va a hacer. Necesita razones para volver a comprar. Entonces, si yo sé que en mi restaurante favorito están haciendo, no sé, todos los jueves un producto, e incluso esto es lo importante, que estos especiales diarios lo iban cambiando constantemente. Cada semana tenía un twist, como dice él, ¿no? Van haciendo algún cambio, le van agregando algo, lo van haciendo diferente. Entonces, la gente ya va sabiendo que hay eventos. No olvidemos que ahora estamos en una vida restringida, con una vida mayor indoor, ¿no? Que estamos pidiendo más actividades en casa. Entonces, la gente quiere saber qué puede hacer, qué puede hacer con la familia, con los amigos. Entonces, esto es algo que le funcionó espectacular. La gente lo empezó a comprar bastante. Hicieron actividades, claro, como esto empezó en marzo, imagínate, ha pasado todo. Ha pasado la Pascua de los Conejos, ha pasado las graduaciones, las comuniones, bautizos, bueno, ha pasado un montón de cosas, matrimonios. Entonces, por ejemplo, ellos crearon la graduación. Ustedes saben que en Estados Unidos, como saben, las películas, que son unas graduaciones así espectaculares, pues hicieron eventos para enviar comida a domicilio con estas graduaciones. Hicieron barbacoa y aquí ya empezaron a ampliar el negocio. Dijeron, a ver, nosotros vendemos comida mexicana. No olvidemos, lo gringo es loco, es comida mexicana, tacos, no sé qué. Pero vamos a ampliar. Tenemos cocinas, tenemos personal, tenemos muchas ganas. ¿Por qué no hacer cosas diferentes, no? Entonces, hicieron estas barbacoas, que antes no hacían. Luego hicieron desayunos de pancakes, que en América y Estados Unidos son muy, muy famosos. Entonces, todos los días que mostré anteriormente, creo que eran los sábados, hacían los pancakes breakfast. Luego hicieron degustación de tequila online. Esto también lo encontré bastante atractivo. No solo porque me gusta el tequila, que está bien bueno, el Margarita me fascina. Sino porque también estás haciendo una actividad interactiva con tu cliente a través de herramientas que están disponibles para todos, como puede ser el Zoom, ¿no? Que encima si son menos de 45 minutos, es gratuito para ti. O sea, que a veces uno se va poniendo barreras y frenos cuando están las herramientas a disposición. Y si Zoom, que imagino conoces la plataforma de webinars y de reuniones online, si te pasas los 45 minutos, solo tienes que pagar 13 euros. O sea, que tampoco, mensual, que tampoco es una ruina, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo haciendo distintas actividades, abriendo mercados, haciendo todo lo posible, en el fondo, como te puedes dar cuenta. Pero, por ejemplo, por ponerte unas cifras de resultados de lo que él logró, él envió este al kit de tequila con distintos productos, los cítricos, las infusiones, todo lo que tenía que llevar esta degustación, con la cajita, por supuesto, de su tequila, distintas formas, la nota de cata, ¿no? Que es la cosita esa que tienes ahí abajo, el mantelito. Y aquí tenemos cómo está la gente disfrutando con la degustación de tequila. Y tenemos a Bent llevando a cabo este evento. La gente se ve bastante contenta, no sé si contenta por la propia degustación de tequila o por la actividad de estar cambiando un poquito el chip de la famosa pandemia. ¿Qué es lo que le supuso a este restaurante en ventas, no? Al final, está bien ser proactivo, está bien no tener el marketing de la esperanza, sino que el marketing de realmente hacer cosas, pero obviamente necesitamos ingresos para poder paliar esta situación. Entonces, ¿sabes? Que vendió 3.000 dólares en la primera cata de tequila. 3.000 dólares. Algo que él no hacía antes, que no tenía ni pensado en hacer. Imagínate, de 1 a 3.000 dólares. Pero es que esto yo lo he hecho 4 veces. Entonces, ya solamente por este proyecto en concreto, por este evento en concreto, se ha llevado 12.000 dólares limpios. Porque además tú me dirás cuál es el costo de hacer esta actividad. Con la plataforma, el tequila, que ya sabemos a los que trabajamos en la industria gastronómica a los costes de estos productos. Pero eso sí, con todas las ganas y con toda esa fuerza, esa pasión de querer hacer las cosas bien, de estar en contacto con los clientes y de, por supuesto, facturar, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que los clientes, bueno, él y todo el mundo, que la gente quiere experiencias. O sea, más que comprar tal vez una pizza, un taco, un sándwich, una hamburguesa, que es lo que son los productos, o sushi, que es lo más vendido online, la gente también quiere experiencias, ¿no? Quiere interactuar, quiere aprender. A la gente le encanta aprender. Por eso tú estás, por ejemplo, hoy viendo este vídeo, ¿no? Entonces, también para ti me gustaría que ya vayas tal vez uniendo puntos, tomando ideas, sacando qué es lo que tú podrías hacer, similar a lo que ha hecho Ben, e intentarlo. Además, qué es lo que no tienes nada que perder. O sea, lo puedes intentar y yo estoy segurísima que te va a ir bien si utilizas los medios que tienes que utilizar, como es el mundo online, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver más adelante. marketing digital. Entonces, paso número uno, tomar acción rápido. La rapidez es dinero y las ideas que no son ejecutadas quedan en el cajón. En cambio, las que son ejecutadas, perdonando ya volver a decir la palabra, son las que te traen el dinero. Luego, marketing digital. Él dijo, ¿cómo hago yo saber a mis clientes todo esto que estoy haciendo con tanto corazón, con tantas ganas? Fíjense, todo lo que hasta ahora en estos minutos de vídeo ha hecho, ¿no? O sea, una barbaridad de acciones en estos meses. Entonces, dijo, mira, primero que nada voy a hacer un diario, un vídeo de estos Facebook Live todos los días. Y tú puedes decir, Dios mío, eso yo no lo puedo hacer. Mira, si te fijas en los minutos o los segundos incluso que tardan los vídeos, 54, 1, 49, 1, 28, 2, 1. O sea, tú no tienes que dar una cátedra ni tienes que complicarte la vida haciendo cosas muy difíciles. Él está ahí con su mascarilla, en la calle, con su teléfono y está contando diferentes actividades, dentro de las cuales hizo alguna de apoyar a la comunidad, que sabes algo que está muy, muy bien visto. Es una especie de estrategia de marketing muy bien recomenzada por la comunidad. Cuando quieres ayudar a otros, al final siempre esa gente te recompensa y en este caso, pues, acude al restaurante, pide delivery, ¿no? Y luego, las publicaciones de Facebook son muy sencillas, muy normales. De hecho, incluso, me atrevo a decir que son feas. O sea, yo estuve mirando las fotos y dije, de verdad, no me gusta nada el estilo. Pero eso también creo que es un gran ejemplo, que ser activo es mucho más importante que no serlo y tener dos fotos preciosas. O sea, ¿de qué te vale tener al año 10 fotos espectaculares, pero no tener contenido? O sea, es mucho mejor ser activo, estar subiendo fotos, que sean decentes, vamos a decir, y teniendo una comunicación clara con tu cliente. Eso va a conectar con la gente que te sigue y también te vas a poder mostrar desde dentro, ¿no? Porque él contaba que él contaba cómo se sentía, cuáles eran sus miedos. O sea, humanizó su marca y eso hizo que la gente lo apoyara de una manera brutal, ¿vale? O sea, que no tengas en ese sentido reparo en mostrar lo que tú quieras. Tampoco hay una receta estándar para todos los restaurantes, pero puedes ir subiendo fotos de tus platos, como hizo él, ojalá un poquito más bonitas que estas, pero puedes hacer lo que quieres. Él también compartió opiniones de clientes que le dejaban en Facebook, que le dejaban en Google My Business o que le dejaban en TripAdvisor. Y él iba también compartiendo las opiniones de la gente con un thank you, bueno, muchas gracias por tu opinión. Entonces al final ibas generando contenido siempre, constante, que eso es algo súper importante en tiempos de cierre total de restaurante. Uno no puede desaparecer, tiene que estar aportando humor y hablando de humor. Este es uno de los gerentes de su restaurante, que la verdad, y eso también es importante, si a ti como propietario del restaurante no se te da bien la cámara, te da un poquito de reparo, no te sientes cómodo por distintas razones, incluso hasta de seguridad, ¿no? Puedes poner a tu personal, o sea, tú dices, a ver, de todos los 10, 15, 20 personas que trabajan conmigo, ¿quién podría salir en cámara? Son vídeos estos de un minutito y lo puedes buscar en Facebook por los gringos locos y sale este gerente muy relajado, haciendo bromas, vídeos de un minutito. Y bueno, la verdad que yo los estuve mirando y son bastante graciosos y al final siempre muestras el producto, haces que la gente diga, si te gusta este tipo de... Bueno, el margarita hace, por ejemplo, lo que me gusta, a otro le gustan los tacos, los enchiladas, y vas mostrando tu producto de una manera diferente, en este caso a través de los vídeos de Facebook. Cuando fue el 5 de mayo, que es una fiesta nacional de México, pero se celebra en muchos países si tienes un restaurante mexicano, él estuvo transmitiendo en Facebook Live, como ves, sin vergüenza, con su gorrito mexicano, con su mascarilla, puso unos mariachis y estuvieron 3 horas, 4 horas transmitiendo en vivo este evento con los mariachis y la gente conectada. Pero ¿sabes lo que sucedió? O sea, primero que nada hizo el menú, ¿vale? Con este menú familiar, no a la carta como dijimos, hizo que los mariachis estuvieran ahí en directo para que la gente que iba a comprar Cheikaway, que sí que estaba permitido, fueron a... que los tuvieran ahí cerca, que los pudieran escuchar, y además los puso por Facebook Live, no olvidemos, los transmitió, porque a veces se hacen acciones pero no se comunican y lo que no se comunica no existe. La gente estuvo 3 horas y media, o sea, lo que duró el espectáculo se podría decir, que en esa época cuando estaba todo cerrado y no había nada que hacer, me imagino que habrá sido como caído del cielo esta experiencia, estuvo las 3 horas y media haciendo fila, no un cliente 3 horas y media haciendo fila para comprar, sino que constantemente hubo gente en esta fila para Cheikaway. Imagínate si el ticket medio, ya que solo venden packs familiares, era de 20 dólares, saca la cuenta de 3 horas y media de gente haciendo fila, constante, 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 cuánto facturaron en este 5 de mayo, me encantaría compartir contigo la cifra, pero no la tengo. Además, él tiene una base de datos, el que estamos hablando de marketing digital, cada vez que la gente hacía reservas o de alguna manera consiguió, por supuesto, legalmente y con el consentimiento del cliente, ya sabes que la protección de datos es súper importante, tenía una base de datos de aproximadamente 19.000 personas, le envió este correo. Entonces, en este correo, ¿qué es lo que dice? Que BENT, que es el que ya sabes, que ya conoces, que sale de las redes, que la gente ya lo identifica, o sea, ya no es que diga los gringos locos, te invita a, no, es BENT directamente, el propietario, y te dice que te está regalando 10 dólares para tu siguiente compra, y además está diciendo que están celebrando la apertura del patio, que luego te lo voy a mostrar también. Entonces, estaba dando una razón para que la gente vaya al restaurante a consumir con estos 10 dólares de regalo, de descuento, de promoción, como lo quieras llamar, y sabes lo que pasó. O sea, la verdad que los datos han sido impresionantes. El 50% de la gente que recibió este correo, si estamos hablando de 19.000, unas 9.000, 10.000 personas, acudieron al restaurante a utilizar este bono con una facturación de 21.280 dólares. Si te fijas, él siempre tuvo la misma cocina, los mismos trabajadores, el mismo espacio, pero él está haciendo acciones para que la gente vaya al restaurante. O sea, tú a veces, yo creo que a veces se comete el error en la industria gastronómica de dar por hecho que porque yo tengo un restaurante o abrir la torsión, la gente va a hacer fila. Pero cuando yo tengo alumnos y le empiezo a preguntar en algunas actividades de la escuela, prácticas que hacemos, le digo, vale, ¿qué haces tú? ¿Cuáles son tus últimas 5 acciones de marketing para atraer clientes a tu restaurante? Lamentablemente, la mayoría de alumnos dicen, bueno, la verdad es que hago un poco de Instagram, hice unas cosas muy, muy aisladas y eso no es marketing prácticamente. O sea, eso no se puede denominar estrategia de marketing. Estas son estrategias de marketing. Objetivos muy claros, acciones concretas y resultados y en este caso espectacular. Entonces imagínate, si le sumamos lo que ha ganado con el tasting de tequila, con esta actividad, el día del take away de los mariachis. Entonces él se podría haber quedado en su casa frustrado y con toda la lógica y razón del mundo o se podría haber armado de valor y haber dicho, mira, esto a mí no me lo va a ganar y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para salir adelante. Mira todo el dinero que ha facturado por acciones que él, como te digo, podría no haberlas hechas, pero me alegro mucho por el que las realizó. Además, él es muy consciente, es una persona que se entiende de marketing, que le encanta el marketing y hace constantemente acciones y está muy al día. Y él sabe que el 92% y el 92% de personas, perdón, leen opiniones online. Todos leemos opiniones, ¿verdad? Tú mismo, tú misma, cuando reservas un restaurante, vas a entrar en su Instagram, en su TripAdvisor, en su Google Maps, la verdad que estamos fanáticos de poder saber qué opinan otras personas de ese restaurante. Pues lo mismo pasa con el tuyo. O sea, no creas que eso queda ajeno. La gente busca qué pasa en tu restaurante, de qué estilo es, cuál es la experiencia, cómo es la comida, etc. Entonces, él dijo, vale, de todas estas personas que están viniendo a mi restaurante con este cupón en concreto, o sea, eso también creo que es importante no generalizar la acción, sino que centralizarla en algo muy, muy concreto en este caso, toda la gente que vaya con el cupón le vamos a pedir una opinión. Si le gustó, que entendemos que son clientes fieles porque vuelven a su restaurante constantemente, que por favor dejar una opinión en sus distintos, sobre todo en Google Maps, que es una de las, hoy por hoy, de las redes donde la gente más confía y además te posiciona muy bien en Google. Entonces, también solicitaron, solicitaron, por favor, si te gustó, apóyanos, ayúdanos. Creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde el apoyo y la ayuda está a flor de piel y el que pueda ayudar en algo lo va a hacer de todas maneras. Y por último, después de tomar acción, después de dar a conocer todas estas acciones a través del marketing digital, dijo, así mismo dijo, voy a estar abierto a nuevas ideas y cómo lo voy a hacer. No voy a pensar en lo que no puedo hacer, sí voy a pensar en lo que sí puedo hacer. Y esto yo creo que es algo del ser humano normal, o sea, que tampoco creo que sea descabellado pensar que todos nos frustramos, lloramos, pataleamos y pensamos en todo lo que no podemos hacer. Y decía, vaya, por Dios, hace poco tenía mi terraza, mis mesas llenas, la gente era feliz, ponía mesas hasta sillas donde no cabían porque la gente quería, quería y ahora eso no se puede. Bueno, lamentar está excelente, pero hay que pensar qué puedo hacer. O sea, a ver, tengo gente, tengo clientes, tengo producto, tengo ganas, necesito facturar, ¿qué puedo hacer? Entonces, te voy a contar un par de casos concretos de cosas que él sí hizo y cómo les resultó. Primero que nada, él, y esto es algo que me imagino que tú habrás visto en restaurantes del mundo, porque esto no sucede solo en Estados Unidos, también, bueno, todo el mundo, él tiene un carrito donde hacen como el show cooking, se podría decir, que bueno, tiene poco de cooking, pero bastante de show, donde hacen el guacamole en vivo, donde le ponen los distintos toppings, la lima, hacen el mortero, que eso es bastante clásico, y la verdad que él dijo que el 60% de sus clientes le piden este plato. Imagínate, este entrante por toda la vistosidad que tiene, también es buena idea ir pensando qué puedes hacer tú en el futuro, ahora mismo tal vez no, de show cooking, qué plato puedes armar a la mesa, porque esto, en cuanto uno ve un carrito de una actividad, de lo que sea y del producto que sea, ya uno dice, ah, yo también quiero eso. Vale, o sea que eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y él dijo, ok, el 60% de mis clientes me piden y qué hago ahora, porque por temas de COVID y por temas de seguridad ya no puedo llevar este espectáculo a la mesa. Entonces dijo, bueno, mira, las fotos además son las que él tiene en las redes sociales, que como puedes ver, no es nada del otro mundo, no es espectacular, y creo que también es un valor compartirlo, porque no solamente hay que compartir estos casos espectaculares de restaurante de estrella Michelin, que eso lo tienen por el poder adquisitivo más fácil y también hay que mostrar cosas más sencillas, más normales, que tú puedas replicar en tu restaurante. Entonces el mismo carrito que él tenía aquí le cambió la parte de arriba, le puso una tele o un iPad, bueno, él dice que es un iPad, pero yo creo que es una tele o una pantalla con un par de altavoces, con un micrófono. Entonces dijo, paso uno, voy a cambiar la experiencia y voy a retransmitir, se podría decir, en la cocina, aquí tenemos al chico, haciendo el mismo show cooking, pero desde la cocina, para no tener los productos al aire libre en la sala, voy a grabarlo y el cliente va a tener otra pantalla o iPad donde va a poder ir viendo la experiencia y aunque no sea lógicamente lo mismo de tener al chico aquí y poder oler la comida y escuchar las texturas y de poder adelantar la experiencia solo viendo el producto que tú dices, guau, se me hace agua la boca, pero por lo menos dijo, ¿qué puedo hacer para que la gente, aunque sea el 60% que me pedí antes, tal vez el 30%, el 40% lo siga haciendo porque siguen viendo un carrito y siguen siendo curiosos de qué se trata, me gustaría probarlo y le ha funcionado bastante bien. Luego puso un patio, ¿vale? que se llama Los Gringos Frescos, es que lo de Los Gringos Locos me encanta el nombre, realmente es fenomenal, entonces dijo, a ver, yo tengo como una terracita interior que no es muy bonita, es normal, corriente, bueno, tengo un restaurante normal y corriente, pero como estamos en una situación excepcional donde muchos restaurantes han salido lo máximo posible a la calle porque la gente no quiere estar indoor, quiere estar outdoor, entonces dijo, mira, voy a hablar con los vecinos, voy a ver qué se puede hacer legalmente, por supuesto, nada vamos a hacer aquí que no se puede hacer, averiguó en la municipalidad, en el ayuntamiento y puse estas mesitas, estos separadores, como ves, nada de lujo, nada así como tú dices, wow, esos muebles que mandó a hacer, no sé dónde los habrá sacado, pero bastante normal todo como puedes ver y fue un éxito, la gente está, por supuesto, comiendo, ahora que se han vuelto a abrir nuevamente los restaurantes en Estados Unidos, ya tiene el takeaway, tiene el delivery, tiene los gringos frescos, tiene su patio y creo que lo que no puede de momento dar es la parte interior. Bueno, este caso práctico como puedes ver lleno de acciones, o sea, es lo que más me ha gustado. ¿Cuáles son los resultados? Lo primero es que generó un interés y venta de estos eventos especiales que vimos que todos los días hacía, todas las semanas y se le ha ocurrido, pero vamos, acciones de verdad bastante creativas y a la vez sencillas, ¿no? Ha conseguido que los clientes vuelvan todas las semanas y esto creo que es muy importante a la hora de tener un negocio. ¿De qué te vale tener un restaurante que vaya un cliente una vez y no vuelva más? La fidelización de clientes es oro puro y es algo que no se trabaja mucho en la hostelería y tú sabes que conseguir un cliente nuevo es ocho veces más difícil que fidelizar a uno que ya tienes. Entonces, céntrate, y esto creo que es súper importante como lección, céntrate en los clientes que ya tienes en hacerlos vivir la mejor experiencia de su vida cada vez que vayan a tu negocio, no solo una vez cuando haya algún evento especial, sino que siempre y a todos los clientes ya verás cómo van a volver. Como tal le pasó a Brent. Además, como hizo esta técnica de enviar email marketing a su base de datos y luego pedirle solamente a esa gente, no a todo el restaurante, a esa gente que por favor le dejara opiniones, incrementó opiniones de cinco estrellas y es número uno en Google Maps de restaurantes de su zona. Entonces, toda la gente que busca restaurantes near me, que es eso, cerca de mí, restaurantes mexicanos cerca de mí, dónde comer cerca de mí, mejores restaurantes cerca de mí, eso es una búsqueda local que la gente está haciendo mucho en Google, pues imagínate, le sale a ellos primero, si él no pide las opiniones, pues a veces la gente es dejada y no lo hace. Además, y esto creo que también es súper importante, no olvidemos, pudo mantener al personal en plantilla y tener la moral alta. Tú sabes que en un restaurante la gente necesita un líder. Si tú ves que tu líder está motivado, está lleno de ideas, está con ganas de hacer las cosas bien, la gente también se entusiasma. Si ves al líder totalmente moralizado, con ganas de hacer nada y teniendo el marketing de la esperanza, pues la gente está igual. Entonces, también hay que sacar fuerza y nunca olvidar por qué pusimos el restaurante la primera vez. Recuerda, ¿por qué pusiste el restaurante? ¿Cuáles eran tus sueños? Tienes que levantarte, tomar fuerza y seguir adelante porque hay restaurantes, bastantes restaurantes que sí que están logrando vender muchísimo a pesar de COVID-19 y es uno de los temas que me voy a sentar en los siguientes vídeos. Encontrar casos de éxito de todo tipo de restaurantes grandes, pequeños, qué han hecho para poder sobrevivir en COVID-19. Así que si te gusta este estilo de vídeo que son prácticos y llenos de ejemplos y que te dan ideas para tu negocio, suscríbete y dame un like porque también me gustaría tener tu apoyo para seguir trabajando también motivada y teniendo la moral tan alta como estos empleos. También consiguieron tener filas de clientes esperando take away cuando es algo que antes ni siquiera hacían. Ni tenían take away, ni tenían domicilio y ahora hay fila de gente constantemente esperando gracias a todas estas cosas, todas estas acciones y estrategias que están llevando a cabo. También creo que este punto es muy importante, creación de sistemas de trabajo que antes no tenían. Él, como ves, es una persona muy proactiva, llena de ideas, que está con mucha energía y ganas de que su restaurante salga adelante, pero dijo que todas estas estrategias que hizo en estos meses de pandemia las va a dejar ya como un sistema planificado. O sea, por ejemplo, si le funcionó lo que todos los días va a tener un tema o un evento o un descuento o algo concreto, eso ya lo va a dejar como un sistema planificado con el paso a paso. Otro día me hablaba una persona por Instagram y yo le decía que lo más efectivo es trabajar con procedimientos y sistemas. Y me decía ¿cómo? ¿A qué se trata eso de los procedimientos y sistemas? Porque era una persona que recién estaba empezando. Y yo le dije mire, es como trabajar a través de una receta gastronómica. Paso uno, paso dos, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cuánto tiempo? Entonces los sistemas de trabajo son lo que yo también defiendo muchísimo. Cuando uno trabaja con procedimientos y procesos es cuando trabaja mucho más eficiente. Entonces todos estos procedimientos que él no tenía antes de la pandemia ya nos dejó por supuesto escritos y forma su personal en ellos para que trabajen todos igual. Tú sabes que al final la consistencia del trabajo es vital para tener un restaurante que funcione bien. Y por último ya tiene también una dirección y una planificación de marketing para el futuro. No es lo mismo trabajar improvisando a tontas y a locas y como una gallina sin cabeza corriendo para arriba y para abajo que tener un plan. Y aunque sea un plan de cuatro puntos a veces uno piensa un plan es un manual de cien hojas no, pueden ser cuatro hojas pero hay que tener una planificación y no improvisar que importante eso es la restauración no improvise planifica todo lo que hace. Bueno la facturación que él estima para 2020 2021 va a ser mayor que la de 2019 porque ya no solo está retomando las ventas prácticamente está igual que antes de la pandemia sino que gracias a todos estos eventos domicilios take away y las mil cosas que se van a ocurrir las cartas virtuales y más cosas que no va a parar de hacer va a subir incluso la facturación comparado con antes del COVID-19 o sea que esto es brutal. Entonces para terminar este vídeo yo creo que cada slide o cada historia pequeña que te he ido contando tiene un aprendizaje tiene una lección pero por hacerlo ya resumido y que no se nos olvide y para que luego tomes nota y trates de llevar a cabo algo así para tu propio restaurante serían grandes ocho lecciones aunque pueden ser cien pero por resumir y por conceptualizar. Uno la rapidez de dinero mientras más rápido tomes acción y tus ideas pasen de un papel a una realidad más rápido vas a empezar a facturar. Quedarse quieto solo te perjudica porque hay gente que está viendo este vídeo por ejemplo de las miles de personas que ven este vídeo algunas ya están hoy mismo tomando acción y otros van a decir bueno de aquí a un par de meses tal vez lo intento ¿no? Entonces quedarse quieto me temo que en esta época tan complicada que eso no lo vamos a negar solo te va a perjudicar los clientes quieren experiencia recuerda que tú en la gastronomía vendes emociones vendes felicidad vendes no tener que cocinar en casa vendes una celebración eso tienes que paquetizarlo ponerlo bonito ponerle enlazo comunicarlo en redes y que la gente no te compre una hamburguesa que te compre una fiesta con amigos ¿vale? Entonces eso tienes que tenerlo también súper en cuenta hay que dar razones para que los clientes te compren todas las semanas si tú tienes un producto estático fijo que no cambia jamás es muy difícil muy difícil que la gente vuelva también creo que es importante ver la importancia de ser activo en redes sociales más en esta época donde está todo el mundo conectado desde la mañana a la noche si antes del COVID-19 ya estábamos horas y horas en internet ahora que te voy a contar que no sepas todo el mundo está mega enganchado a las distintas redes y a los distintos recursos porque tenemos más tiempo para estar en casa o para estar sentados teletrabajando etcétera además también me gustó este caso porque ni sus vídeos son los mejores ni las fotos son espectaculares pero su ser activo ser proactivo mostrar su corazón mostrar los problemas que puede tener o las preocupaciones que puede tener ha hecho que la gente se vuelque con su restaurante y eso creo que también es importante estar presente buscar no tanto la perfección pero sí estar ¿no? la acción ¿vale? esto también creo que es súper importante utilizar descuentos como razón de visita es decir como un gancho pero no tener descuentos de manera constante porque si tú haces que tu restaurante sea la fábrica del descuento el lunes 2x1 el martes happy hour el miércoles a mitad de precio el jueves uno entra gratis al final lo único que haces es atraer gente que está buscando el descuento el chollo lo baratito a menos que tú me digas Erika que ese es mi segmento de clientes gente que no tiene muchos recursos pero compra mucho te digo perfecto pero si tu segmento de clientes es gente de un nivel medio alto no te recomiendo para nada que hagas estos descuentos constantemente sí de una manera esporádica para atraer gente los días sobre todo más flojitos creo que es súper importante estar abierto no hay idea depende del restaurante depende de la edad depende del background de cada uno a veces como no, no, no aquí en este restaurante siempre se ha hecho así y así vamos a seguir y si no funciona pues entonces cierro oye bueno si ese es el pensamiento que tienes pues sorry pero si eres una persona que realmente está buscando inspiración motivación oye que estar abierto hay muchas estrategias hay muchas empresas como te decía antes que sí están facturando súper bien pero hay que estar abierto es decir bueno mi actitud va a ser quiero conocer las cientos y cientos y cientos de estrategias de marketing y de gestión de innovación que existen y ya acomodaré yo las que mejor me valgan a mi negocio y pienso que esa realmente es la actitud que hay que tener si uno quiere avanzar en la vida y como ves todo cambia así que esto es constante no piensa que por COVID-19 este cambio tan tan grande que ha venido no va a volver a pasar espero que no sea por una pandemia mundial pero todo va evolucionando la gente va cambiando los gustos son diferentes las herramientas también son distintas entonces tienes que estar realmente si quieres estar al día en lo que es un negocio ya ni gastronómico cualquier tipo de negocio hay que estar abierto y no estar tan cerrado de no, no, no a mi ese tipo de cosas no me interesan no me gustan pues bueno entonces lamentablemente va a ser muy difícil sobrevivir y además creo que es importante el marketing de la esperanza no existe y esto lo he vivido en carne propia en gente que me escribe bueno por los distintos medios si tu eres seguidor mío sabes que yo siempre además respondo y me dice Erick estoy rezando estoy deseando de que esto pase y cuando todo pase tal vez puede ser que haga o no haga de verdad yo respeto todas las creencias de las personas faltaría más pero de verdad que el marketing de la esperanza no existe o sea esperar que las cosas cambien así solas y sin yo hacer nada lamentablemente no existe si te gustó este vídeo de verdad espero que me apoyes que le des like que te suscribas al canal de marketing gastronómico porque seguiré compartiendo casos prácticos y si además lo que tú quieres es tener de una vez por todas todas las estrategias herramientas casos prácticos de una manera súper práctica tal cual como has visto en estos vídeos te invito a que entres en la escuela marketing gastronómico punto net y veas cómo los cursos online te van a ayudar un fuerte abrazo Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.